Admisión WAP 2020. En este video veremos algunos de los ejemplos que pueden venir en la área de ingeniería, pero para los temas de física, en donde tenemos una recopilación de los temas que vendrán en esta área. Tenemos el primer ejemplo, vamos con él. Nos dice un camión recorrió 600 kilómetros en cinco horas y media para ir de Ciudad de México a Veracruz. ¿Cuál fue la velocidad media del recorrido? Si nos damos cuenta en este tipo de problemas, lo que nos preguntan son temas de lo que viene siendo cinemática. La cinemática son todos estos fenómenos que se observan y que nos interesan como lo que es la velocidad, la aceleración, la posición, el tiempo. Sabemos que la velocidad media o la velocidad promedio, normalmente denominada así como V testada, esto es igual al cambio de posición, es decir, a la distancia entre el tiempo. Y si nos damos cuenta, los datos aquí los tenemos muy bien esquematizados. Son 600 kilómetros, entonces es nada más sustituir. Serían 600 kilómetros. Ahí está. Dividido entre el tiempo, que el tiempo viene siendo cinco horas y media. ¿Cómo se expresa cinco horas y media? Una manera de expresarlo es así. Cinco horas, un medio. Esto sería una manera. La otra sería 5.5, pero en esos casos, si nos damos cuenta, tendríamos que enfrentarnos a los decimales. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que cinco enteros, un medio, lo expresemos como fracción impropia? Recordad que aquí está 5 por 2, me da 10 más 1, 11. Entonces sería 11 mitades. Entonces 600 kilómetros serían 11 mitades, así. 11 mitades de hora, que equivale a las 5 horas y media. Y de aquí, bueno, ya lo que tenemos que hacer es aplicar aquí regla del sándwich. Sería 600 por 2, me daría los 1.200. 1.200. Atención con las unidades, que son kilómetros. Y abajo me quedaría 11. 11 horas. Entonces, al hacer nuestra división, nos damos cuenta que nos debe de dar aproximadamente son 1.200 entre 11, y esto nos da 109.09. Entonces aproximadamente vamos a dejarlo en 109. Las unidades son importantes. Vean que arriba tenemos kilómetros y abajo tenemos hora. Entonces kilómetro por hora o kilómetro sobre hora. De lo cual, marcaríamos al inciso D como el correcto. Hay que poner mucha atención porque este inciso B es mismo número, pero distinta unidad. En Profesor Particular tenemos una videoguía con simulador de la prueba de área de conocimiento para que tengas más herramientas a la hora de prepararte para tu examen de admisión. Olvídate de las guías en papel y adquiere acceso a esta videoguía con simulador en nuestra plataforma web. Lo que te daremos será un código de acceso y podrás acceder automáticamente a los videotutoriales y a los simuladores. En el simulador podrás poner a prueba tus conocimientos. De tal manera que puedes hacer los ejercicios directamente y en caso de que no sepas, le puedes dar hacia la pestaña de ver solución, la cual te introducirá a un video en donde se explica cómo se solucionaría este tipo de ejercicio, con lo cual te va a permitir a ti una retroalimentación importante. También puedes ir hacia la lección donde se refiere al tema de este ejercicio, por ejemplo, una lección de ecuaciones lineales. Entonces te enviaremos hacia un videotutorial especializado en nuestra web. Puedes probar directamente las respuestas con las 5 opciones para ver si estás correcto o incorrecto. No te quedes fuera de esta herramienta, aceptamos diferentes métodos de pago. Mejora tus posibilidades de ingreso a la universidad. Link en la tarjeta del video y en la descripción del mismo. Ahora analicemos este problema que nos dice lo siguiente. Un cuerpo de masa M recibe una fuerza F y adquiere una aceleración A. Si la masa del cuerpo se reduce a la mitad y recibe la misma fuerza, entonces la aceleración y tenemos aquí las posibles respuestas. En algunos ejemplos no hay que hacer cálculos, lo único que hay que hacer es conocer las fórmulas, conocer las relaciones e interpretar sus cambios, interpretar los cambios de las variables. Y para esto nos damos cuenta que me dicen en el enunciado hasta acá que necesito una relación, una fórmula que me relacione masa, aceleración y fuerza. Y debemos recordar y aprendernos que la segunda ley de Newton lo hace. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza, esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí tengo mi ley. Ahora nos dice, nos da estas condiciones para ver qué sucede con la aceleración. Es decir, nos pregunta qué sucede con la aceleración. Por lo tanto, de aquí voy a despejar mi aceleración. Vamos a hacer aquí. Aceleración es igual a, la masa está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces es aceleración, esto es igual a fuerza sobre masa. Ahora me dicen qué pasa si se da la condición de que la masa del cuerpo se reduce a la mitad. Es decir, ahora vamos a ver qué sucede si la masa de este cuerpo se reduce a la mitad. Es decir, ¿cómo pondría yo la mitad de la masa? Pues la pondría yo masa sobre 2. Ahora, ¿qué pasa si masa sobre 2, es decir, la mitad de la masa, ¿qué pasa con la aceleración? Me está preguntando. Entonces lo único que hay que hacer es tomar la fórmula de la aceleración, F que es la fuerza, y abajo que va la masa. Ahora la masa ha cambiado a ser M sobre 2. De aquí hay que recordar que la fuerza tiene un 1 en la parte de abajo para que yo pueda aquí ver de manera visual y de manera muy simple, que debo de hacer un cociente de fracciones. Y esto se hace así. Es extremos por extremos, que es 2 por F, que sería 2F, sobre 1 por M, que va abajo, que sería M. Y esto que nos queda acá, pues es la aceleración. Esto es la aceleración cuando la masa está dividida entre 2. Y de manera simplificada la tengo así. Ahora veamos aquí. Este 2 también me queda F sobre M y vean aquí. Aquí es donde debe de aparecer la observación y la comparación. Si la aceleración, aquí está la comparación, aquí aparece nuevamente la comparación. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que hay un 2 y está el 2 multiplicando. Entonces esto quiere decir que se duplica, se hace el doble. Por lo tanto, la opción correcta es nuestro inciso D. Se duplica. En este ejercicio nos dice, por un conductor en 10 segundos pasa una carga de 25 coulombs. La intensidad de la corriente eléctrica es... Y aquí nos están preguntando ya de temas de electromagnetismo más aplicado a circuitos eléctricos. En este caso hay que reconocer las variables que me da el problema. Si nos damos cuenta, tenemos carga. Entonces aquí la carga, que es esto, normalmente la carga no se representa como C, sino se representa como Q. Entonces Q sería igual a 25 coulombs. Esta es la unidad de la carga. Mientras que el tiempo que nos da es de 10 segundos. Entonces debemos de tener muy clara la definición de corriente eléctrica para resolverlo. La definición de corriente eléctrica nos dice que la corriente eléctrica o la intensidad de corriente, denominada como I, es igual al número de cargas que circulan por unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de carga dividida entre el tiempo. Así. Entonces esto es la definición de corriente eléctrica. Muchas veces la fórmula te va a llevar a la definición. Entonces lo único que hacemos es sustituir 25 coulombs sobre 10 segundos. Y aquí tenemos 25 entre 10, pues nos da 2.5. Y el coulomb entre el segundo nos da el amperio. Entonces aquí tenemos la solución. Habría que marcar el inciso D como respuesta correcta. Si la distancia entre dos cargas eléctricas iguales es cuatro veces mayor que la distancia original entre ellas, la nueva fuerza de repulsión es, y nuestros incisos son, aumenta cuatro veces, inciso B no cambia, C disminuye y D disminuye la cuarta parte. Nuevamente tenemos un problema donde nos interesa saber las variables, no tanto un cálculo exacto. Ahora si nos damos cuenta nos está preguntando sobre fuerzas de repulsión. Si recordamos la ley de fuerzas de coulomb es la siguiente. Fuerza es igual para dos cargas es la constante K que multiplica a carga 1 por carga 2. Esto dividido entre la distancia entre ellas al cuadrado. De esta manera. Entonces nosotros podemos plantear así la ley. Pero nos dice que las características que se está dando es el siguiente. Me dice que pasa si la distancia ahora es cuatro veces mayor. Si la distancia normalmente es R y me indica que ahora va a ser mayor cuatro veces, entonces vamos a ver qué sucede. ¿Cómo pondría yo mayor cuatro veces? Bueno, pues si R es la distancia original, este de aquí vamos a ponerle distancia original, entonces ahora la contraparte de esta distancia será que aumentó cuatro veces. Cuatro veces es que multiplico cuatro por la distancia, entonces cuatro por R. Es decir, si la distancia es un centímetro, aquí serían cuatro centímetros, es decir, aumentó cuatro veces. Si la distancia es dos centímetros, por cuatro me daría ocho centímetros, es decir, aumentó cuatro veces nuevamente la distancia original. Ahora vamos a investigar qué sucede con la fuerza, porque nos pide la nueva fuerza de repulsión cuánto es, pero ahora aplicando la nueva distancia. Entonces vamos a hacerlo. Hay que meter esta distancia ahora reemplazada aquí. Entonces tendría yo fuerza, esto es igual acá, Q1 por Q2, así esto se queda igual. Lo único que cambió fue la R. La R en lugar de poner R, pondría ello 4R. Pero esta distancia hay que recordar que va al cuadrado. ¿Cómo se simplifica esto? Bueno, nos quedaría de la siguiente manera. KQ1 por Q2 y abajo 4 al cuadrado me daría 16. R al cuadrado me daría R cuadrada. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Veámoslo aquí. Si nos estamos dando cuenta, ahí nos va a decir exactamente qué es lo que está sucediendo con la nueva fuerza. De hecho, ¿cuántas veces se está aumentando o disminuyendo? Vemos aquí que tenemos un 16 y este 16 podemos factorizarlo. Me va a quedar así. 1, el 16 abajo, ahí está. Y luego me queda, bueno, este 16 lo vamos a pasar aquí. En lugar de ponerlo así, este 16 lo pasamos aquí, y acá el 1, y luego el acá. Ahora sí comparemos. Vemos que esto está justo representado aquí algebraicamente. ¿Qué es de diferente entre esto y esto para hacer la comparación? Pues el 1, 16. Y el 1, 16 es disminución. No es un 4, un 5, que es un entero. Si fuera un entero, entonces esta la fuerza aumentaría. Pero como tenemos una fracción, realmente está disminuyendo. ¿Disminuye cuánto? Una 16 aparte. Y de hecho, bueno, en el inciso C, aquí me faltó poner, pero como viene en la guía, es disminuye una 16 veces. Disminuye 16 veces. Y sí, esta sería la correcta, la del inciso C, ya que ninguna de las otras cuadra exactamente con lo que me dice. Por lo tanto, marcaríamos el inciso C como la opción correcta. La metodología de aprendizaje en la video guía con simulador se basa en tomar el conocimiento previo del estudiante e ir retroalimentando y afinando los huecos temáticos. Esto lo puede hacer dando clic en ver la lección referente al ejercicio, con lo cual lo llevará a una página donde se ve la lección completa con varios video tutoriales. En caso de que aún no pueda resolver el ejercicio, también contamos con la opción de ver directamente la solución del ejercicio. Esto permite que el estudiante retroalimente su conocimiento para enforjando en él las habilidades matemáticas y habilidades en ciencias requeridas para la prueba. Como lo podemos ver, en un video se muestra exactamente la explicación. De esta manera hace que vaya aprendiendo más eficientemente y que garantice el éxito a la hora de la prueba.